Muchas gracias compañeros, muy buenos días para ustedes y buenos días para todo nuestro público y espero que esté teniendo allá en casa una excelente mañana y vamos a continuación a ver cómo se encuentra el pronóstico del tiempo. Soy Reuel Zúñiga e iniciamos con las temperaturas al interior del territorio potosino, la zona centro del estado. Hay probabilidad de lluvias para este día, máxima de 16, mínima de 6 grados centígrados. En el altiplano máxima de 26, mínima de 14 grados centígrados y el cielo parcialmente nublado. Al igual que en la zona media, máxima de 17, mínima de 6 grados centígrados. Y en la Huasteca Potosina también estas condiciones meteorológicas en el cielo, máxima de 16, mínima de 9 grados centígrados. Se están sintiendo las bajas temperaturas debido al frente frío número 8. Ya lo sabe, ese es el pronóstico del tiempo. Yo regreso más tarde con más información y continúe con mis compañeros del otro lado del estudio. Muy buenos días.